Algo que ya quiero comer, algo sabrosito que conozca muy bien, no me deslata. Tenemos en esta mesa 20 latas numeradas. Cada uno de ustedes sacará un número de esta cubeta, el papelito, y ese número corresponde a las latas. Ustedes tendrán que comerse el contenido que hay en el interior de las latas. Y entonces, fíjense muy bien, si lo prueban y nos dicen qué es, hay un punto, pero si además se lo pasan, hay otro punto adicional. Un punto si lo pruebas y lo escupes y si te los tragas, dos. ¡Exacto! Inicio al reto. Bueno, en verdad quiero saber una cosa. Voy a poder saber de dónde proviene eso. Sí, claro, una vez que ya lo tengas, es el número 13. No seas chismoso. El número 13. Es el número de suerte. Es cabalístico. Mientras más lo pruebas, es cabalístico. Es cabalístico. ¡Aca! Saca la cuchara. No, no, no. Se basa la cuchara. Sí, saca la cuchara. No, no. Tú vendiste tu cuerpo para probar nuevas cosas. No, yo vendí mi cuerpo para otras cosas, pero no para probar nada. El cuerpo incluye la boca y el sentido del gusto. Por eso vamos a ver qué tipo de mengandrea tenemos. Eso está cuajado. Eso está cuajado. Tiene que probarlo. Tiene que probarlo. Yo siento que es. Tiene que probarlo. Tiene que probarlo. ¡Asco! ¡Asco! ¡Cómételo! Se lo coma, cómetelo. ¿Viste qué valiente? ¡Cómételo! No sabe nada. No sabe nada. ¡No, no, no! ¡Escuéntelo! ¡Escuéntelo! ¡No, no, no! No escupió. ¡Qué es! ¿Ahora está rico? Está como viejo. Esto es un... ¿Qué es? ¿Qué es? Como para limpiarte los dientes. También para los dientes. Es como pa. Pasa. Pasa. ¿Con quién te la dan los dientes? ¿Qué es eso? Gelatina de pasto. Gelatina de pasto. Arrancada del mismísimo vientre de la madre. Pero si no se la comió. Ahora sí, llegó la hora de que tú... ¿Quién va? ¿Quién va? ¿O tú? A ver, Luis, te tocó nada más y nada menos que la lata número... La lata número... El número 8, así es que... Por favor, Luis, ayúdame a abrir esto que te vas a meter a la... Ay, alguien decía de este... ¿Ya vieron qué tipo de mengambrea? Saca tu cuchara, mete tu cuchara. Saca tu cuchara. Son como vísceras. Sí, mi amor. Saca tu cuchara, mete tu cuchara. Son vísceras. Son vísceras. Él nos va a decir... Es vísceras. ¿Qué tipo de gusanito? No, y aparte le trae sangre. ¿Sabe rico? Está bueno. ¿Quieres probar? No, ahorita de momento no estoy a ver... Es tuna. ¿Tuna con qué? Con tuna. Tuna. Tuna con tuna, pues no, mi amor, porque es un pescado al curry, mi amor. ¿Pescado al curry? Es pecado al curry es el que no hay punto para el equipo del estado. ¿Qué? Pero se la comió. Pero se la comió, entonces sí hay un punto, nada más, porque se la comió. Se la comió. Ya no me desplante. Yo sabía que te la ibas a comer. Ahora vamos con el siguiente presentante que es José Carlos. Llegó el momento de que saques tu papelito. ¿De verás? Ven para acá, mete la mano, saca la mano y dinos qué número es este papelito. Ay, Dios santo. Es el número... Espérate, ya huele feo. Ay, Dios santo. A ver, número 15. ¿Qué contiene el número 15? Espérate. No. Entero. Pues ahora sí llegó el momento que metas tu cuchara, Carlos. Guau, eso es como chicharrón. Ay, no sé, pero... Con pelo. Huele bastante. Huele muy mal. Vamos a mover la menga hambrieta. Ay, vamos a moverlo. Muévelo bien. Muévelo bien. Vamos a probar. ¿Es mucho o no? Sí, 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 sí. Échatelo, échate. Échatelo, échatelo, José Carlos, échatelo. Échatelo. ¿Qué es eso? Tú puedes. Tú puedes. Ay, yo ya sé qué es. ¿Qué es? Ah, pica. Ay, pica, pica. Huele a colagria. A colagria. Es colagria. Y picosa. Así es. Ajá. Estamos hablando de ahí un repollo fermentado. ¿Qué? 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 El japonés es tu chiquita. Es la sexta de la estaca. Llegó la hora. Siempre llega tu hora, chaparón. Yo lo sé, qué horror. A ver. Vamos. Es la última, ¿eh? Es la última y es el número... El número... Mira cómo están compenetradas. Tres. El número tres contiene en el interior de la lata. Vamos a ver. Vámonos. Ahí sí está. Esa sí es de perro. Es de le perro. Es de le perro. Saca la cuchara, ¿eh? Sí, seguro. Es de le perro. Es de le perro. Huele a pescar. Abra la boca, mi amor. Ahí está. Concéntrate. Otra, otra, otra. ¿Qué es lo que estamos hablando? Ya se lo pasó, por eso tiene un punto. Dos puntos. Ya me puedes decir que... Otra, otra, otra. Otra gata quiere más. Él está acostumbrado a tragárselo a todo. Es pescado. Es pescado de alguna especie. ¿Es comida de gato? ¡Ay, sí! Es comida de gato. Dos puntos para el equipo de la estaca porque se la tragó y le hacía. ¡Adivinó! ¡Báctala! ¡Ay! El equipo de Fabiola tiene 12 puntos. ¡Pichito! El equipo de la estaca tiene nada más 10 puntitos. ¡Bien!